Delfín Sporting Club no sabe lo que es triunfar hace cinco fechas en el actual torneo ecuatoriano. Los manavitas, a pesar de que tienen que jugar la última fecha de la segunda etapa ante Fuerza Amarilla, ya piensan en recuperarse del mal momento deportivo en los dos compromisos correspondientes a la final ante Melec. Así lo precisa el director técnico uruguayo, Guillermo Sanguinetti. La prioridad primero son las finales. Hoy nos encontramos que por la tabla anual arrancaríamos a jugar primero de local. Hay alguna posibilidad que se dé, que se pueda invertir, pero nosotros vamos a enfocarnos en las finales. Para el estratega del conjunto cetáceo, será primordial que los jugadores se recuperen psicológica y deportivamente el negativo momento futbolístico. Sanguinetti sabe lo que sus jugadores pueden dar en los partidos de la final ante los millonarios. Yo creo que recuperando todo el plantel y estando a disposición todos y en últimas condiciones, el equipo perfectamente va a estar muy bien para las finales y nos vamos a preparar como corresponde. Juega una final, el ánimo de los jugadores está bien, más allá de una derrota, que lógicamente duelen como duelen las derrotas, pero termina el partido, arranca la semana y ya estamos pensando en lo que viene para adelante. Se prevé que este fin de semana los manavitas jueguen el partido ante los machaleños con un equipo alterno, pues esperan tener óptimamente a sus jugadores de cara a los duelos ante el combinado eléctrico.